Con su permiso, diputado presidente. En una tarde así como esta, con un salón semivacío, con muchas ganas de irse, es el colofón de la discusión que la pasada legislatura dio para dotar al Ejecutivo Federal y concretamente a Pemex de reformas. Es una verdadera lástima que esta oportunidad de esta reforma finalmente se convierta en un lastre del que parece que unos quieren conservar, pero no quieren saber nada. Y otros, desde luego, quieren abrogar. No existe una verdadera discusión en torno de la Estrategia Nacional de Energía. Es apenas un pequeño tema, un punto incómodo en la orden del día y se desahoga al final con un salón vacío. Un tema de tan importancia capital, finalmente lo venimos a cuchillar y a dejar que se desangre, como si no fuera algo tan importante para la patria. Estamos perdiendo una oportunidad histórica para alcanzar un consenso en medio de este gran disenso. El Senado agotó los tiempos de la discusión. El día de mañana se va a instalar la Comisión de Energía y va a funcionar de manera permanente. Hay muchas suspicacias en el ambiente en términos de por qué se está instalando de esta manera la Comisión. Y debe de haber más si tomamos en cuenta que no contaremos ni siquiera con una semana para discutir. Los legisladores tenemos un foro permanente en esta tribuna que está garantizado, pero la sociedad no. Hemos escuchado opiniones de distintos sectores de la sociedad que se quieren subir, que quieren incorporar ideas, que quieren hablar de este tema capital. Y para ellos no tendremos tiempo. Todo será quizás como recolectar unas firmas y avalar algo que no hemos discutido. Esta dinámica no sólo degrada la función de esta soberanía, también cancela una discusión que es necesaria para la patria. Una discusión que se posterga y a la cual muchas veces no se le quiere dar entrada. Como la sociedad está prácticamente relegada, he escogido algunos planteamientos de una organización de la sociedad. Quería desde luego vertir un posicionamiento propio. Sin embargo, con cinco minutos no nos queda más que renegar de la forma y el fondo cubrirlo, dejando escuchar apenas una pequeña voz de la sociedad. Me refiero al documento que me ha enviado la organización Greenpeace y el cual cito algunas de las cuestiones sustanciales. Dicen ellos, la estrategia nacional de energía finalmente va a volver a recaer en los hidrocarburos. Y yo agrego, sí, en esos hidrocarburos en los que unos nos dicen que nos van a durar 14 años y otros nos dicen inclusive que nos van a durar 10 años. Y nosotros estamos haciendo planes para 15 años. Así es, de esta manera. Tenemos una gran prisa por acabarnos el petróleo. Dice la estrategia nacional de energía que se van a producir 3.3 millones de barriles. Y vemos con tristeza que algunas naciones, como el caso de Canadá, que solo tiene proyectado producir 2.4, está cuidando su riqueza y tiene reservas hasta por 204 años. Bueno, inclusive el país que está en guerra, Irak, tiene reservas para 157 años y no se atreve, y no se atreve a ponerse estas metas. Esto es resultado de que un tema capital e importante no se ha podido discutir de manera debida. Dice también, en el colofón, porque no me va a dar tiempo de comentar todo lo que quería, dice Greenpeace que esta estrategia no va encaminada a mitigar el cambio climático. Dice también que la estrategia nacional de energía no prevé esa reconversión de energía que es tan necesaria. Y dice muchas cosas más, y la sociedad dice otras más. Sin embargo, en medio de chiflidos y de prisa por irnos rápido, mañana vamos a instalar la Comisión de Energía. Y un tema tan importante para la patria lo vamos a pasar así, de noche y pronto. Qué lástima, de verdad. Con suvenio. Perdón, muchas gracias, es todo. Perdón.